Bueno, nada, quería agradecerle a toda la afición por estos seis meses vivido acá en el club. La verdad que la pasé muy bien, fue una experiencia muy linda y no viable. Y que voy a estar siempre agradecido. Le mando un saludo muy grande y espero que le vaya muy bien y desearle todo el éxito del mundo. Este es el comunicado del Al Nacer. La despedida y las gracias para Jonathan, el cabecita Rodríguez. Al Nacer puede confirmar que Jonathan Rodríguez ha unido al Club América de forma permanente. Le deseamos buena suerte. Es el tweet oficial del equipo de Arabia Saudita. Buenas noches y bienvenidos a Fútbol Picante. Mucho de qué platicar. Por supuesto, el tema medular se convierte este, el de Jonathan Rodríguez. Y a reserva de la confirmación del conjunto americanista, bueno, pues será, será futbolista del conjunto de Coapa. ¿Qué versión de Jonathan Rodríguez nos encontraremos? ¿Aquella versión que le ayudó a Cruz Azul para ser campeón? O la versión que, pues, no tuvimos la oportunidad de ver, esa es la realidad, pero que sí sabemos en números, fue muy, pero muy pobre por parte de Jonathan Rodríguez allá en Arabia Saudita. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, Roberto Gómez Junco. ¿Cómo está, Roberto? Buenas noches. Muy bien, Mauricio. Buenas noches a todos. Rafa Puente, ¿cómo estás, Rafa? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Jorge Pietrasanta, ¿cómo va la vida? Muy bien. Muy bien, don Mauricio. Saludos para todos. Buenas noches. Qué bueno. David Feitelson, ¿cómo estás, David? Buenas noches. Hola, hola, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos para todos. Hernán Pereira, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, Mauricio. Saludos a todos en la mesa. Un placer estar de regreso. Bueno, pues, un gusto. Así arrancamos entonces a Fútbol Picante. Roberto, ¿qué sensaciones te deja esta posible llegada, insisto, a reserva nada más de que lo confirme el equipo de las Águilas de la América? De Jonathan Rodríguez, otra vez al fútbol mexicano, pero ahora con la camiseta de las Águilas de la América. Sí, bueno, por lo pronto decir que evidentemente se enriquece un plantel de por sí poderoso. Yo creo que la América, aunque no se hubiera reforzado, estaría entre los planteles más fuertes. Claro que lo enriquece, pero coincido con lo que decías al inicio, Mauricio. Yo creo que Jonathan Rodríguez, el que fue pieza fundamental para el título de Cruz Azul. Tú decías, bueno, el que en Arabia, pues no vimos, no sé si alguien lo vio y que nos diga. Pero en medio está el que cerró con Cruz Azul, que no tenía nada que ver con la figura de Cruz Azul de aquel título. O sea, en la última etapa de Jonathan Rodríguez no fue tan convincente con Cruz Azul. Llegar a la América puede revitalizarlo, podríamos ver a una versión muy parecida, ¿no? A la que brilló, que se desempeñó a plenitud con aquel Cruz Azul campeón, pero no lo sabemos. Y la otra es, ¿qué acomodo le vas a encontrar? ¿De qué va a jugar? Jonathan Rodríguez sobresalió como centro delantero con Cruz Azul sin serlo. Claro. ¿Verdad? Sin serlo. Entonces, aquí va a ser también un centro delantero que no lo es, va a estar en lugar de Valdés. Le vas a encontrar a acomodo en el ataque junto de Valdés. Yo creo que a Valdés lo tienes que seguir aprovechando, ¿no? Sin duda. Entonces, para mí los dos juntos, bueno, y después Jonathan Rodríguez. Sí, claro, sí. Pero no sé si digan, bueno, mientras no nos convenza Henry Martín, Viñas o alguno que venga, no lo sé, ahí va Jonathan. O Jonathan más como interior con alguno de esos centros delanteros, pero también con Valdés como número 10, ¿no? Ahora, lo que es una realidad, Rafa, es que en seis meses jugó, disputó 467 minutos y marcó un solo gol. Sí, digo, es un detalle, pues quieras o no, cuestionable, ¿no? Para el jugador y para la América. La América no puede estar pensando en traer un jugador para ver si le entra a funcionar en la jornada 5 o después de la jornada 5. Yo creo que siendo un jugador que aparte de ya todo lo que comentó Roberto, que lo avalo totalmente, no podemos dejar de lado tampoco lo que hizo en Santos. Claro. Y que en Santos era Furch el nobre. Y él entraba por el costado izquierdo. La posición ideal, diríamos, esa, ¿no? Ahí se acentuaba clarísimo eso que disfrazó medianamente con Cruz Azul, sin tampoco tener los resultados tan buenos, aunque sí fue factor para que Cruz Azul levantara el trofeo de campeón, pero me parece que el comportamiento de Jonathan en la conectividad que tenía con Furch fue mejor en Santos. Y luego hubo otro centro delantero, ¿no? Sí, sí. Además de Furch. Giannini. Giannini. Giannini, sí. O sea, nunca fue el 9 natural ahí. Pero claro, es un jugador recontraprobado, ¿no? América sí está apostando por un jugador que viene de un antecedente no muy prometedor, porque no tuvo los resultados que se esperaban de él en Arabia, pero que es un jugador que conoce a plenitud del fútbol mexicano, sabe lo que es América. Y digo, aquí no hay de que te voy a esperar a ver si llega el pase, si no llega. Aquí, ¿sabes qué? Tienes que llegar y empezar a rendir desde el minuto uno. ¿Es el jugador que necesitaba el América, Pietra? Sí, para mí sí. Sí lo requería. De todas maneras, ya había buen plantel, ¿no? Pero requería de un jugador probado en México, oleador. Llegó a ser el mejor jugador de la liga. Cuando Cruz Azul es campeón, fue el mejor jugador de la liga. Así le entregaron su trofeo. Entonces, yo creo que vale mucho la pena la apuesta, es carita la apuesta, pero lo requería el América. Lo requería por todos los sentidos, como jugador, como contratación, como movimiento de mercado en la liga mexicana, ya hacía falta que el América trajera un jugador así. Ahora, no funcionó en Arabia. Yo creo que es difícil encontrar que algún jugador, porque fueron seis meses, o sea, lo que nos dice es no se adaptó. Ni él con el equipo, ni el equipo con él, juega ocho partidos, vivimos dos minutos, un solo gol, no hubo adaptación. Aquí, lo que le hemos visto en Santos y en Cruz Azul ha sido maravilloso, salvo el último torneo que bien dice Roberto, pero yo creo que la apuesta vale la pena y mucho. Y dos, tres detalles que no se pueden borrar, perdón, David, de indisciplina. De extrafútbol, sí. Sí, bueno, ahí se equivocó en Cruz Azul. Sí, bueno. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y yo se lo permitió el técnico Reynoso, no pasó a mayores, pero bueno, finalmente sus números fueron buenos. Pero vale la pena, ¿no? Sí, no estoy de acuerdo. Yo creo que es carito, ya ahorita nos dirán las cifras. Hablabas de goleador, Pietro, ¿tú te lo imaginas jugando como delantero, entonces? Yo sí, yo sí me lo imagino de esa manera, jugando con Diego Valdés. No sé. Pero si Villas, sin Villas ni Henry Martín. Sin Villas ni Henry, o jugando por izquierda también. Porque ni Villas ni Henry le funcionaron en el torneo pasado a la América. Entonces, por donde le veas la incorporación es buena, porque es obvio que va a jugar como centro delantero, como jugador por izquierda, como lo ha hecho un buen rato también. Y algo estaba diciendo... Sí, David, ¿querías decir algo? No, 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 a mí me preocupa. A ver, si hubiera hecho 30 goles en la Liga de Arabia Saudita, tampoco es un elemento para tomar demasiado en cuenta, ¿no? No sabemos qué tipo de nivel afronta en esas ligas y en esos equipos. Pero sí me quedo con lo que dice Roberto. Bueno, no, no, no lo sé, pero no conocemos esa liga. Yo creo que a la parte, a una cuestión así, lo dirá Jared Borghetti, es bien complicado ir a jugar por allá. Muy difícil. No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que aquí la gran preocupación sobre Cavista Rodríguez es, como le dice Roberto, que en el mismo Cruz Azul, donde triunfó, también tuvo después una temporada bastante, bastante discreta, por no decir mala. Ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes. Me parece una gran contratación y creo que puede terminar aportando en la América. Es un jugador que hace más fuerte y más poderoso a la América y más candidato al título, sin duda alguna. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, Hernán, me gustaría preguntarte si este movimiento o esta decisión de Jonathan Rodríguez tiene que ver con el equipo del que estamos hablando o porque hay un Mundial de por medio y Jonathan Rodríguez no va con su selección desde el mes de noviembre. Con Diego Alonso, de hecho, no ha sido convocado por la selección de Uruguay. ¿Qué tanto habrá influido eso para tomar la decisión de venir al fútbol mexicano? Sin duda, para el futbolista influyó porque él piensa que México va a tener continuidad, minutos. Diego Alonso sigue mucho la Liga Mexicana, dirigió, lo que todos recordamos en su pasado en Monterrey. Por lo tanto, eso le va a abrir la puerta de intentar llegar al Mundial. No va a ser fácil llegar a la Copa del Mundo y tendrá que mejorar su nivel, tendrá que mejorar su rendimiento. Hoy casualmente Jorge Ramos y su banda nos dimos a la tarea de preparar un video de los partidos que jugó, los minutos que jugó en el conjunto de Arabia Saudita al nacer. Más allá del gol que terminó marcando el único, vimos a un Jonathan Rodríguez, impreciso con la pelota, con malas definiciones, sin pesar en el uno a uno, aportando mucho compromiso. Hasta vimos jugadas donde retrocedía a 40 metros para ayudar a los defensores o los volantes a recuperar la pelota. Pero, que acá vemos por ejemplo algunas, pero a la hora de hacer daño, donde más tiene que pesar, que es en el área contraria, en los metros finales no lo hizo, en una liga que es inferior a la Liga de Arabia Saudita a lo que es la Liga Mexicana. Ojo con eso, entendemos el concepto de la adaptación lógica, pero tendría que haber marcado una diferencia mayor. Yo lo veo en un 4-2-3-1, jugando en esa línea de 3, detrás de Viñas o detrás del propio Henry Martín. Por izquierda, o Valdés por el medio, o se deja por derecha. En ese parado lo veo. No, piensa en Valdés en el medio. Por eso, Diego en el medio, se deja por derecha, y por izquierda, Jonathan Rodríguez. En punta, Viñas o Henry Martín. Ahora, cuando el concro azul tenía gol, yo entiendo que no es un centro delantero natural. Pues Valdés puede arrancarlo un poco más atrás. Valdés lo hace. Tiene gol. No juega solo como 9 de área para culminar. No, no, no. De acuerdo. Transporte, de la asistencia. O sea, veo ese esquema en este equipo de la América. Claro, sí. Ahora, en ese 4-2-3-1, y le vamos poniendo nombres, ¿estamos seguros que América ya no va a ir por un delantero, Alberto? No, claro que con esa alineación que estamos imaginando, como que se quedarían cortos Viñas o Henry Martín. La versión más reciente que vimos, ¿no? Entonces, necesitarías un atacante de otro nivel. Si vas a tener a Diego Valdés en Dejas, que creo que fue una buena contratación, y que te garantiza su capacidad, es equilibrante. Zendejas por derecha, Jonathan por izquierda, Diego Valdés en medio, bueno, adelante de ellos, pues sí creo que necesitarían a un Viñas o Henry Martín a otro nivel, no a los que vimos últimamente. Ahora, lo de Jonathan, también lo atractivo puede estar ahí. Yo sí creo que viene de una muy mala campaña en Arabia, es cierto lo que dice David. Si metes 20 goles, pues tampoco nos vamos a apantallar, aunque ha progresado el fútbol en esos lares. Dices, pues 20 goles me dan lo mismo, pero si metiste un solo gol y jugaste tan poquito, pues sí me llama la atención. No vienes en tu nivel óptimo. Pero a veces eso funciona como reto para los futbolistas. O sea, tengo que reivindicarme. Tengo que regresar a una campaña, por lo menos como la que tuve en Santos Laguna y después en Cruz Azul cuando fue campeón. Y qué mejor oportunidad que hacerlo con el América. Porque hablamos de un jugador de 28 años que debe estar en su apogeo. No hablamos del desvibe de nadie. O sea, podrías tomarlo como reto con el añadido de lo que bien decía Hernán, de ahí voy al Mundial. Porque sí creo que Martino también se está metiendo en eso, decir, oye, Lainez, pues sí me sirves, pero si jugaras un poquito más de aquí a noviembre, pues me servirías más. Y así en cada caso. Entonces, Jonathan Rodríguez sí creo que puede tener ese gran aliciente, que no sería nada raro volver a ver la mejor versión de este futbolista. Sí, porque además digo, fueron, es que a mí lo que me llama la atención es que fueron solo seis meses, ¿no? Seis meses para ir tan lejos a un futbolista y una cultura que ni conoces es muy difícil de poder. Por el dinero, Pietra, por dinero. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por el dinero. Y mi querido lo va a ganar acá también, ¿eh? De eso no te preocupes, mi querido David. Lo va a ganar acá también, pero es muy poco tiempo. Yo por eso digo, por varios factores. No se adaptó, el equipo no se adaptó a él y está el tema de la selección, que yo lo veo bien difícil, ¿no? Yo creo que el tema del Mundial. Por los jugadores que hay actualmente en la selección uruguaya. Seguramente no fue nada sencilla. Sí. El ver los números, ¿no? Aquí me los pasaba la producción. El 7 de enero de este año fue la última convocatoria en la que estuvo. Fue una pre-convocatoria. ¿Aquellas se acuerdan de 40 futbolistas? En ese estuvo su nombre. Ya para la convocatoria final ya no apareció Jonathan Rodríguez. ¿También estaba Valdez todavía o ya Alonso? No, la de enero ya estaba Alonso. Ya estaba Alonso, ¿no? Sí, ya estaba Alonso. Su último partido lo jugó el 16 de noviembre contra Bolivia. Ahí todavía con el profe Tabárez, Rafael. Entonces, yo creo que sí mucho tuvo que ver, pues, la cercanía que hay con la Copa del Mundo, ¿no? Y el estar en un fútbol en donde, pues, es mucho más fácil que lo siga Diego Alonso. Bueno, sobre todo, aparte del conocimiento, la adaptación, él sabe perfectamente con quién va a venir a competir. Sí. Él conoce dentro de lo que son los equipos mexicanos a todos los defensores porque los ha enfrentado, etcétera. Y sabe perfectamente que la mira de Diego Alonso sí va a estar mucho más centrada en ver su desempeño para considerarlo, aunque yo también lo veo complicado, ¿no? No, pero, bueno. Pero, por otro lado, Diego Alonso lo vio aquí en su apogeo. Sí, claro. Vio al Jonathan de Cruz Azul. Sabe de lo que es capaz. No lo ha convocado porque después lo vio en el último torneo flojo con Cruz Azul. Yo creo que Diego Santos lo vio, ¿eh? Claro, desde ahí lo vio. Yo me imagino que sí lo observarán. Si a Diego Alonso le dicen, vas a conseguir al Jonathan que ya viste en Santos, Laguna y Cruz Azul, lo convoca. La cosa es que probablemente esté esperando a que Jonathan Rodríguez recupere ese nivel y el América es una inmejorable oportunidad para eso. Ya nos decía Hernán, y ahí comparto la idea. Creo que no va a ser nada sencilla. Ni la mejor versión de Jonathan Rodríguez que le alcance para estar en una lista de 26. Sí, Cavani, Suárez y a los extremos. No, atrás de ellos. Independientemente de eso, independientemente de eso, hay un gran perdedor esta noche, que es Cruz Azul. Cruz Azul había tenido del Cabecita Rodríguez a uno de sus máximos exponentes cuando logró el campeonato. Si no me equivoco, todavía tiene una participación sobre la operación, el equipo de Cruz Azul, esta operación que lleva del Almacer al conjunto del América. Y Cruz Azul permitió que el Cabecita Rodríguez se fuera para armar a un rival, a un equipo antagónico al conjunto de la máquina. Me parece que Cruz Azul es un gran perdedor con esta noticia. Hay ciclos y el ciclo de Jonathan Rodríguez había terminado con el equipo de Cruz Azul. Tigres contra Santos, partido de preparación este miércoles a las 8.30 de la noche. Es un partido exclusivo de Star Plus. Tú lo dijiste, es algo atípico, muy corto y se viene el comienzo. Entonces, estamos un poco presionados, no te lo voy a negar, porque nos están faltando los jugadores. De hecho, hay seis jugadores que están en distintas selecciones que hoy no pueden estar y son una base importante del equipo. Tampoco hemos incorporado todavía ningún jugador. Entonces, puede haber, va a haber seguro alguna incorporación, pero precisamos algunos días más. Entonces, eso nos genera un poquito de ansiedad, porque queremos tener al plantel. Pero hay que adaptarse a las circunstancias que hoy son estas. Así que, si Dios quiere, la próxima semana ya vamos a tener las cosas mucho más definidas. El 8 de junio, Diego Aguirre hablaba de ansiedad por tener al plantel completo. Bueno, pues aún no lo tiene. Se habla de Carlos Rotondi, futbolista de Defensa y Justicia, de 25 años, como un posible refuerzo de la máquina. ¿Es lo que necesita Cruz Azul, Hernán, a Carlos Rotondi? ¿O qué tantos futbolistas, qué tantos refuerzos requiere este hombre, Diego Aguirre, para que Cruz Azul vuelva a ser un candidato al título? A ver, Rotondi le puede dar por fuera el socio para un Santiago Jiménez. Para un centro delantero, para un 9. Puede comente en Defensa jugado por las dos bandas, juega más por izquierda que por derecha, pero acompañando al delantero. No es un goleador goleador, no es un hombre de área, no es un 9. No es un hombre que tiene una alta cuota goleadora, pero convierte algunos goles y es buen socio para quien vaya a poner el propio Diego Aguirre como hombre de área. Ahora, que necesita, sí, aunque tiene un plantel interesante Cruz Azul, acá lo importante, Diego Aguirre, es poder apartar a la dirigencia del plantel, marcar una línea, hacer un grupo muy unido, porque tiene plantel el conjunto cementero. Lo vimos en el torneo pasado, Reynoso ya sabemos lo que pasó, ya estaba ofuscado, estaba molesto, había muchos problemas con la directiva. Aislar el tema directiva. Si consigue eso, que seguramente lo va a lograr con la experiencia que tiene el uruguayo, la máquina seguramente va a ser protagonista, independientemente que llegue o que no lleguen refuerzos. Ahora, pareciera que nos volvemos a encontrar con ese Cruz Azul, Roberto, de tantos y tantos años, que le llegaban los refuerzos por ahí de la jornada 4, 5 o 6. Hoy, Diego Aguirre no tiene el equipo completo, no puede decir que tiene ya el plantel. En el Cruz Azul de los últimos años parece que está prohibido contratar refuerzos que lleguen a trabajar con el tiempo suficiente, ¿no? A veces los contratan ya con el tiempo encima. Yo sí creo que Cruz Azul necesita mucho más que la América reforzarse. Hay otros equipos que lo necesitan todavía más. O sea, el Cruz Azul sigue siendo un plantel también de los fuertes, vamos a decir. Pero sí, por jugadores que salieron, sí como que sientes que requiere de más refuerzos. Y no es nada más, oye, estoy hasta el primero de julio, me quedan ahorita 10 días y ahí les van al final dos o tres jugadores. Entonces, ¿cuánto tiempo van a entrenar? ¿Cuándo se van a incorporar estos jugadores como para rendir en un próximo torneo que se va de cuatro meses? Del primero de julio al último de octubre. Cuatro meses. Entonces, no es nada más quien llega. Claro, a veces, digo, no, a veces, caen siempre las contrataciones, tendrían que ser más a largo plazo. Estoy pensando en varios torneos. Estoy pensando en tres años con este jugador. Pero el primer torneo de salida, si van a llegar a finales de junio, ¿qué tanto vas a contar con ellos ya en el arranque del torneo? Bueno, sobre todo, cuando hablas de jugadores que no conozcan el fútbol mexicano. Bueno, como sucedió con Romero y con el chileno. Morales. Morales. Sí, sí. Digo, exacto. Morales. Sí, que no funcionaron. Bueno. Sí, pero... Correcto. Pero no llegan con el tiempo suficiente de adaptación, de compenetrarse, de conocer también un poquito y empaparse un poco más del fútbol mexicano, ¿no? De lo que es. Que el fútbol mexicano esto... Incluso... Llegaron con un campeonato iniciado. Yo me acuerdo un día que estábamos platicando con Carlos Reynoso y estaba Alonso, aquel volante de River zurdo, y le comentaba Alonso, a Reynoso, pues está antes, o sea, previo a un arranque de partido de selección Argentina-México. Y estaba Carlos en la cancha, y bueno, estábamos comentando, y Alonso le decía, oye, la verdad, aquí el nivel está fácil, ¿no? Dice, sí, así lo ves de afuera. Vas a ver... Si vienes, vas a ver lo que cuesta. Ay, a muchos extranjeros les pasa eso, por supuesto. Bueno, a Cruz Azul, tristemente, le ha pasado en casi todos los torneos. Sí, y en esta ocasión, Pietra, el torneo es más corto que nunca. Sí. O sea, en julio, ya decía Roberto, ¿cuándo empieza, cuándo termina? En julio se van a ir las primeras cinco fechas, en julio nada más. Porque hay jornada doble en la última semana de julio. Sí, sí. Es un torneo atípico, ¿no? Y hablaba de la presión el técnico Aguirre en el 8 de junio, ¿no? O sea, estamos hablando que hace 12 días hablaba de presión. Quiere decir que ahorita está presionadísimo, ¿no? Porque no ha llegado nadie. Todavía no arranca el torneo y todavía no menciona a nadie hasta hoy. Porque yo no sabía de nadie y es el primer rumor que se maneja de un jugador que llegue. Yo sí creo que requiere algún jugador Cruz Azul, sí, para la categoría de equipo que es. Yo pensaría más en un defensa, ¿eh? Aunque tienes a Escobar, que puede ser central, pero se fue para la mitad. Yo creo... Maximiliano Araujo del Puebla. Pero no es central. No, pero él no es central. Pero él no es central, digo. Él no es central, él juega por el costado. Entonces... Bueno, pero... Él es el lugar extremo. Sí, el uruguayo. Sí, sí. No, pero ya dijo Puebla el que no sale. Yo sabía que no. Y lo pretendía varios equipos y... Incluso el jugador está muy a gusto. Pero yo hablaba de un defensa, un central. Sí, porque fue Pablo Aguilar. Un central. Les queda Cata Domínguez y Luis Abram, pero también pareciera que faltara otro futbolista en esa zona. ¿Le urgen refuerzos a Cruz Azul, David? Tiene Escobar. Pero Escobar más como lateral. Sí, sí. Y sobre todo que ahora platicamos que... Pero el puesto de Escobar es central. Fue improvisado como lateral y rindió como lateral. Pero Escobar puede jugar como central o como lateral. Llegado el caso, conoce el puesto muy bien. No es improvisar a Escobar como central, dada la circunstancia, no que lo necesite. Perdón, David. El tema es que... No, 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 ningún problema. Ahora, lo que sí es evidente... Pero izquierdo. No, izquierdo, claro. Y a la derecha, la mayorga. Sí, claro. Tiene mayorga. Lo usaban línea de tres. Sí, David. Sí, lo que es evidente es que Cruz Azul necesita reforzar. Y también dice darle a los jugadores al señor Diego Aguirre, pues que él pida o que se sienta cómodos con ellos. La última vez, porque se nos va aquí un nombre, por ejemplo, Cristian Tabó. Tabó tuvo días maravillosos con el Puebla. Llegó a Cruz Azul y no ha rendido todavía lo que se espera de él. Entonces yo junto a Tabó, junto a Ángel Romero, a Iván Morales, y lo último que contrató con Proclo Azul, no ha funcionado todavía. Esa es la realidad. Ahora, David... Bien, decían los compañeros, hay un tema importante. Morales llegó con el campeonato iniciado. Romero llegó con el campeonato iniciado. No recuerdo, fecha 4, fecha 5. Es muy difícil rendir cuando se llega de esa manera. Hay que adaptarse al técnico, a los compañeros, a la Ciudad de México, lo que es la altura. Entonces, para estos jugadores es difícil. Ahora sí, hay que pretender otro rendimiento porque han tenido una pretemporada. Y seguramente, tanto Morales, como Romero, como Tabó y como tantos, van a rendir. Recupera a Charly también, a Charly Rodríguez. Sí, sí, sí. Que tuvo unicinado gran parte del campeonato. Y ojo, sacando un central, que no estaría mal un central, no tiene mal plantel Cruz Azul, tiene un plantel muy completo. Claro. No, no, no. Yo por eso hablaba de... Muy bueno, si hubo alguna. Pero como haz de cuenta que estuviera prohibido o ya acabó tu torneo, quedaste fuera en un torneo, ¿no puedes contratar a alguien al día siguiente? O sea, no tienes que pensar en ese momento con qué jugadores voy a entrar al siguiente torneo. ¿Será por cuestiones económicas o por qué te esperas? Tienes dos meses. ¿Por qué no empiezas? Y esa semana es cuando anuncias. Aquí vienen este y este y este. Y cuando gestionas. No, todo es la fecha límite. Y lo sorprendo y les aviso. Sí, qué padre, una semana antes ya contraté a tal. Porque hay promotores, Roberto, intermediarios. Ok, pero un equipo que trabaje bien, un equipo que trabaje bien, acaba el torneo. Y en ese momento planifico el siguiente. ¿Y a quién voy a contratar? Y cuanto antes mejor, ¿no? Es que así debe de ser. No lo hacen. No lo hacen siempre de Panchito Hernández. Ya la verdad si era. Ahora, muchos equipos... Tenía contemplados a los jugadores seis meses. Pero hoy no se contrata. Sí. Sí. No estoy de acuerdo, pero hoy los tiempos han cambiado. Los equipos, por ejemplo, ven, mira lo que hace el América. El América contrata a un jugador que ya fue probado en el fútbol mexicano. Y generalmente ahora esa es la moda que utilizan algunos equipos. No. En el América, ¿cuántos jugadores ha utilizado de Santos? Y ya tuvieron un éxito en el América. De Jotis. Bueno, y pasó Darwin. Y pasó Darwin y Benítez. Sí, y el América contrató a Juan Otero. Buoso. Contrató a Otero. Sí. Buoso. Sí, pero Otero tarde. Llegó tarde. Contrató a Otero de Santos. No me recuerdo cuánto pagó. Llegó en el campeonato iniciado. Bueno, llegó con el campeonato iniciado. Y ahora lo transfiere a Necaxa, lo presta a Necaxa. Para que no terminó contratando. Así que tampoco hubo continuidad en el respaldo al futbolista. Sí, pero a ver Hernán, tiene razón de que el jugador llega tarde. Pero ahora, también en las oportunidades que se le dan al jugador, cuánto demostró. Y este es el caso de Otero en América y el caso de Morales en Cruz Azul. Y el tema lo tenía resuelto América con Renato Ibarra. Se fue muy mal, pero le dieron regreso. Y lo aceptó la afición y jugó e hizo un gol. Lamentablemente se la jugó. Se la seleccionó ahí contra Churros. Pero ahí tenía la solución. Y con un poco de paciencia, el jugador se recupera. Y estaba de nueva contra. Yo no estaba muy de acuerdo en ese regreso por la situación que se había presentado. Pero como jugador rentable, ahí lo tenían a la mano. Sí, ahora yo, insisto, en lo de Otero y en lo de Morales. Para mí, más allá de que hayan llegado ya con el torneo empezado. Pues los dos, poco o nada. No, Morales no hizo un solo gol. Inclusive se veía tan pesado. Se veía mal físicamente. A ver, Otero, Otero no era un jugador para la América. No tenía los tamaños para jugar en la América, Otero. Eso está claro. También hay futbolistas a los cuales le cuesta trabajo llegar a un club de los tamaños de Cruz Azul o de la América. Hay que ver si este delantero que menciona una hora de defensa y justicia, que es un club pequeño de Argentina, no me dejará mentir Hernán. Pues si llega un equipo con mayor obligación, con mayor presión, le cuesta trabajo al futbolista. Entonces, me extraña lo que pasó con... Morales venía de Colo-Colo, ¿no, Hernán? Morales venía de Colo-Colo y el otro venía de San Lorenzo. Venía de San Lorenzo. Romero. Y no estaba jugando San Lorenzo. No estaba jugando. Y San Lorenzo tenía problemas junto con su hermano, con la directiva, y no jugaban. Hacía meses que no jugaban. Hay que mirar un poquito los dirigentes cuando contratan. De acuerdo. Pero no hay paciencia. Sí. En México no hay paciencia. Pausa y ya volvemos. Para platicar de los Pumas. Estos Pumas que siempre decimos, el plantel, justo limitado, Andrés Lilini, le saca agua a la pierna. El Top 5 es presentado por Bancopel. Las tarjetas de crédito y débito Bancopel te abren posibilidades. Bueno, vamos al Top 5 de goles. Tiene que estar, por supuesto, la Pantera Bout, Pietra, con este muy buen golpeo de balón. El exjugador de todos los pegándole así, mira, pelota parada y haciendo un bonito gol. De esos jugadores que uno dice, ¿por qué no se quedó un poquito más en la liga mexicana? ¡Dales Magno! ¿Qué relación, Rafa? Sí, sí, la recepción, ¿no? Pues aparte, en la recepción se acomoda la pelota, pero una media tigreada. A ver, esta del chupete, ¿qué te parece? No, es él. No, es él. ¿Dónde está jugando suazo? ¡Qué golazo! Sí, eso lo ha dominado desde siempre. Y este, Sebastián Villa, con Boca Juniors, Hernán. Luego le de Boca, no me gusta verlos, ¿eh? Si hablábamos de jugadores problemáticos, a por el terreno de la semana. Bueno, pues Villa es uno de ellos allá en la liga argentina. Muy problemático. Muy problemático. Qué manera de decidir. El recurso, porque en ese momento, el rebote de sí es prendernos así golazo. Me quedo con el gol de Villa, aunque le duele a Hernán Pereira. ¡Oh, sí! ¡Pumas! ¡El besuazo, Dios mío! Pumas anunció que va a enfrentar al Celta de Vigo el próximo 13 de julio. En partido amistoso, formará parte de la pretemporada del Club Español. Bueno, pues aquí estará entonces recibiendo al conjunto del Celta. El verano del Pumas así ha sido en cuanto a altas y bajas. Hasta la verano, mozo, rogerio, saucedo, corozo. Fueron las bajas. Y las altas, el chino Huerta, Adrián Aldrete, Gil Alcalá y del Prete, que viene de Estudiantes de la Plata. Renovó hasta el 2024 a Juan Ignacio Dineno. Esta, una de las mejores noticias que ha recibido Pumas en los últimos años. El último partido que disputó ayer, derrotando tres goles por uno a las Águilas de la América. Dos goles de dinero y uno del chino Huerta. ¿Qué te ha parecido el verano de Pumas, Rob? O bueno, este resultado, no es otra cosa que el trabajo de Lilini. Digo, de repente hay quien cuestiona a Lilini, pero por cuestionar, ¿no? Si te pones a ver las dificultades que ha encontrado para ir más o menos encaminando siempre y hacer de Pumas un equipo competitivo. Pero las lesiones que ha tenido de jugadores claves, ¿no? La ausencia de jugadores que se fueron en el caso de Vázquez, el central. Johan Vázquez. Johan Vázquez. Lo de Dineno, lesionado. Y bueno, pues ahora la salida de Talavera. La salida de Carlos González. La salida de Carlos González. De Vigón, claro. En su momento. Derrick Mira. Pero mira, por ejemplo. Mayorga en su momento. Sí. Ahora parece que la contratación, me he enterado, ¿eh? Que bastante, bastante buen jugador. Este del prete. Del prete, sí, sí. Del prete. Del prete. Buen jugador, yo creo que se va a adaptar muy bien. Y estoy seguro que el Huerta le va a funcionar. Le va a funcionar. Es un jugador que a lo mejor en Chivas o tuvo pocas oportunidades o le faltó algo. Lo que dice David, que pesan las camisetas. Pero este jugador en Mazatlán, me enseñó cosas muy interesantes. Y en el arranque de Chivas también. Sí. Pero después vino. No, yo creo que. Vino a la baja. Ahora, en Pumas. Con poco el caso de Vigón. Pero en Pumas sí volvemos a ver un déficit. Si ves altas y bajas. Sí. Pues sí se debilita, ¿verdad? Un plantel de por sí. Empezando por la portería. Un plantel de por sí limitado. Cada semestre ha sido mermado. Cada semestre. Sobre todo en la etapa de Lilini. Que ha hecho milagros con este equipo. En teoría es menos equipo que el anterior. Y el anterior era menos que el otro. Que aquel primero que llegó a ser subcampeón. Es increíble lo que ha hecho Lilini. Entiendo que por cuestiones económicas. Todo tiene que ver con la lana. Y o sea, te vas tú porque por ti pagan buen dinero. Sí podemos guardar un poco ese dinero. Lo cual me parece muy bien para contratar a Tineno. Y asegurarlo varios torneos. Pero en lo demás ha sido. Te cotizaste, mozo. Ahí nos vemos. Carlos González en su momento Vigón. Entonces, si es un plantel cada vez más limitado. Claro, con el surgimiento de futbolistas. Sigue trabajando bien Pumas. Tal vez no lo suficiente. Pero en la formación de jugadores. Y tiene a Lilini que ha hecho capaz de. Que ha sido capaz de hacer funcionar a un equipo tan limitado. O sea, seguirá compitiendo. Pero evidentemente hay. Ocho, nueve, diez planteles más fuertes que Pumas. Pero esa es la idea. Me parece, ¿no? Que lo tiene muy claro Pumas. Ya sabe el caminito. Cómo es el caminito para Pumas. Que el torneo pasado se equivocó. Porque tenían dos torneos y quisieron los dos. Pero el caminito para la universidad es. Como lo permite el torneo. Métete entre los doce. Apriete la aceleradora hasta donde te dé. Y le ha dado para final. Le ha dado para semifinal. Le ha dado para cuartos. Y ahí ha estado. Claro, compitiendo. Para competir. Para competir. Pero metiéndose por la vía del repechaje. Entonces, yo creo que lo comprenden muy bien. Va madurando al equipo conforme avanza el torneo. Y encuentra la manera de jugar el repechaje. Y las liguillas hasta donde han llegado de una manera muy adecuada. Salvo el torneo pasado en donde, reitero, no les alcanzó. No, es que este sistema de competencia le permite hacer eso casi a cualquiera, ¿no? 12 de 18. Pero Lilini lo entendió perfecto. Es una vergüenza. Claro. No, pero en este lapso no nos olvidemos de unos Pumas que quedan en segundo lugar. Un general. Eso fue lo increíble. ¿Se acuerdan de aquellos Pumas? Sí, claro. Creo que los primeros que tomó Lilini. Y subcampeones, subcampeones. Pero además, segundo en la tabla general, si mal no recuerdo. Eso está muy complicado. Es verdad. Porque a estos de ahora, ¿cómo les puedes pedir que estén entre los cinco primeros? Ahora, David, al renovar a Andrés Lilini, el técnico no merecía ya en esta ocasión un mucho mejor plantel. Bueno, porque no sé, Mauricio, si se lo puede dar Pumas. No sé si se lo puede dar. Yo creo que ha sido, por ejemplo, la mejor noticia para Pumas, además de la renovación de Lilini, ha sido la renovación de Dineno. Dineno es un futbolista que era muy pretendido del fútbol mexicano. Ya sabes que ahí de pronto aparece un goleador, alguien que mete la pelota, que es un killer, y enseguida levanta la mano los equipos que siempre contratan, entre ellos Cruz Azul, los equipos de Monterrey. Al final, el rayado se llevó a verterame. Pero el hecho de alargar el contrato con Dineno ha sido la mejor operación que ha hecho Pumas en este receso veraniego. Y, por supuesto, la renovación de Lilini. Y el regreso de Miguel Mejía Barón. Con estos refuerzos para... Con estos refuerzos, ¿para qué está Pumas, Hernán? Pumas está para llegar a la liguilla. Asegurar... Repechaje tiene que asegurar como mínimo repechaje. Hay que exigir el repechaje, que hasta el cabo son 12 de 18. Para llegar a la liguilla, a los cuartos de final, no está para estar entre los cuatro mejores Pumas. No. Y ahí no sale de esas rondas. No. Pero bueno, pues, con Andrés Lilini, todo puede pasar. Y nos lo ha demostrado temporada. Pero, Mauricio, Mauricio, tú eres un hombre muy negativo con Pumas. Mauricio, generalmente, no le tienes fe ni tampoco mucha confianza en lo que hace la universidad. Pero, realmente, hay que decir las cosas. Lilini ha hecho mucho con poco. Y hay que reconocérselo. Para mí ha sido uno de los mejores entrenadores en el fútbol mexicano de la última época. Quizá no escuchaste cómo terminé el bloque anterior. ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Elogiando y reconociendo el trabajo de Andrés Lilini con estos Pumas. Temporada tras temporada, pues, los ha tenido ahí, compitiendo, cuando tiene un plantel para menos de lo que ha logrado. Es que es el técnico ideal para Pumas. Ideal. Porque conoce perfecto la cantera. La ha trabajado mucho. Sí, sí, sí. Nadie mejor que él para dirigir a Pumas. Te escucho, Ana, antes de ir a causa. Y lo decía Roberto. No, que casualmente le decía Roberto. Uno de los pocos que apuestan a la cantera, con lo importante que en México hay que apuestar a la cantera, son pocos los equipos que apuestan. Por lo tanto, en el sentido, hay que aplaudir a Alendini. Y el equipo de Andrés Lilini, por lo menos. No tiene otra, no tiene otra, Hernández. ¿Qué vas a hacer? Pero hay que aplaudirlo, porque el resto se llena de extranjeros, extranjeros y extranjeros. Y los mexicanos no tienen espacio. Entonces, vean esa parte positiva también. Usted, David, no la ve. No, 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 sí la veo. Lo que más me preocupa a mí, por ejemplo... Después criticamos a Martino, ¿eh? Después criticamos a Martino. No, 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 está bien. Los copas no juegan. La filosofía de Pumas es esa. La filosofía de Pumas es combinar jugadores extranjeros con jugadores de cantera. Lilini lo ha hecho muy, muy bien. Ahora, a veces como que precipitan los ciclos. Por ejemplo, se fue Lira. ¿No era para soportar un poco más a Eric Lira en el equipo? Ahora se va Mozo. Entra plata, entra plata. Bueno, estoy de acuerdo que necesitan dinero, pero también podrías aprovechar un poco más a esos futbolistas. Con Mozo hicieron un buen negocio, ¿eh? Recibieron a Huerta y plata. Recibieron a un futbolista y encima dinero. Hicieron un buen negocio con Mozo. Bueno, pues tendremos muchos días para seguir hablando de los Pumas previo al arranque de un nuevo torneo. Pausa y ya volvemos para platicar con Marisa Lara del fútbol femenil. De manera personal me da muchísimo gusto que después de años complicados que ha tenido Charlín, por fin en este año le estamos viendo regresar a este nivel. ¿Con qué se está enfrentando? No solo ella, sino muchas jugadoras que están ya en otra época, en otro momento de su vida. ¿Con qué se están enfrentando? Con esta competencia, ¿sabes? Te puedo decir que las jugadoras que están en esa posición no solo tienen estos meses siendo muy constantes. Tienen los cinco años en la liga compitiendo. Agradezco muchísimo los comentarios, pero no hay ningún tema de conflicto. Así con esta espontaneidad y con esta honestidad se los digo. Es simplemente porque la competencia que están haciendo jugadoras que vienen ya con un trabajo aproximado de seis años, están compitiendo muy, muy, muy fuerte. Esas fueron las palabras de Mónica Vergara respecto a la situación de Charlín Corral. Y para seguir platicando del tema saludamos con mucho gusto a Marisa Lara. Marisa, buenas noches. Y así de primera intención te pregunto, ¿Charlín Corral tiene nivel para regresar a la selección mexicana? Hola, Maju, ¿cómo estás? Sí, Devote, pronto te lo digo. O sea, para mí, Charlín Corral, siguiendo su trayectoria desde muy joven, desde los 13 años que fue nombrada niña prodigio por la FIFA, tiene un talento extraordinario y una visión de juego que pocas, o sea, realmente pocas jugadoras tienen en esta liga mexicana. Decía Mónica, ¿no?, que hay jugadoras que han tenido mayor consistencia los últimos cinco años en la liga. Bueno, pues en esos cinco años que ella menciona, Charlín Corral fue pichichi con el Levante. O sea, es la única mexicana en tenerlo. No lo hizo en la liga mexicana, pero lo hizo en España, ¿no? O sea, creo que tiene los arrestos para poder estarsele a través de una lesión complicada, una rotura de ligamento en la rodilla. Y eso la margina, la margina en el 2019, después se llega a terminar de recuperarse en la liga mexicana, le cuesta un semestre y para este semestre, bueno, pues se comienza a retomar su nivel. No se nos olvide, perdón, simplemente nada más decir que quedó, no se nos olvide que quedó subcampeona de goleo por un gol abajo solamente de Licha Cervantes y que terminó siendo en este torneo 2022 la máxima goleadora mexicana con 17 tantos a nivel mundial. Sí, de acuerdo. Lo único que sí yo aplaudo es que Mónica Vergara explicó el tema de manera muy frontal, muy directa, cosa que no ha hecho el Tata Martino con Chicharito Hernández. Es decir, podría copiarle perfectamente bien lo que ha hecho Mónica Vergara explicando el tema, que es una jugadora de fútbol que no se adapta a las condiciones que ella necesita en este momento. Sí, de acuerdo. Y no es nada en contra de Mónica Vergara, que también lo he dicho en su momento, me parece que ha sido muy transparente su gestión, que ha hecho grandes cosas con la selección mexicana mayor y que, bueno, pues está buscando este boleto a su cuarta apenas participación de una selección mexicana mayor a un mundial y que lo ha hecho bien. Pero sí llama un poco la atención que de una lista de 60 jugadoras, o sea, Charlin Corral considere que no tiene nivel ni siquiera para estar en esta lista de 60, ¿no? Ya no hablemos de quedar en el lugar, en número, de quedar en estas 23 seleccionadas al final para el premundial que se va a disputar, por supuesto, allá en Monterrey, en la Concacaba. Así que, bueno, llama la atención, se entiende y se agradece que dé la explicación, pero me parece que Charlin sí tiene para poder estar en esa posición. Hasta una jugadora que no tiene equipo está ahí, ¿no? Bueno, pues veremos entonces si en alguna ocasión vuelve Charlin Corral. Gracias, Marisa. Fuerte abrazo. Antonio Rüdiger se convierte en refuerzo del equipo del Real Madrid. El defensor que llega procedente del fútbol de Inglaterra, concretamente del conjunto del Chelsea, ahora va a vestir la camiseta del conjunto Merengue. Es el refuerzo que necesitaba el Real Madrid, Hernán. Uno de los que necesita, ¿eh? Necesita también un delantero por derecha con la negativa de Mbappé, pero eso solo había que reforzarla. Recordemos que se fue Sergio Ramos hace un año, se fue Varane, y prácticamente no llegó nadie exceptuando el caso de Alaba. Bueno, pues un refuerzo que seguramente llega para ser titular y acompañar Alaba ahí en la central. Gracias Roberto, gracias Pietra, gracias Rafa, gracias David, gracias Hernán, gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Gracias.